Hola, buenas noches. Estamos hoy a 4 de junio. Es programa de estos del 3 al 4, pero hemos empezado un poquito más tarde, al menos un poquito más temprano de lo habitual. Están en Confirmado la Moncloa y hoy tenemos temas, creemos, muy interesantes. Hoy nos van a permitir, vamos a hablar primero de los titulares, que empecemos con un tema muy personal. Pero es que a veces uno está un poco cansado de ciertas actitudes, de ciertos acosos y, digámoslo con claridad, de cierta gentuza que, como vamos a explicar, se cree en el pos de la verdad y que ante su incompetencia se manifiesta de formas cuanto menos extrañas. Hablamos en este caso, obviamente, de personajes cercanos al independentismo que aprovechan su negligencia, vamos a hacerlo así, para sacar dinero donde sea y para acosar a aquellos que no piensan como ellos. Lo explicamos en unos minutos. Entraremos luego, cómo no, en la crisis de gobierno que parece estar planteando, ojo, tras los indultos, el presidente Sánchez. Es curioso que se filtre luego de su viaje a Libia, donde parece que estaba haciendo más acciones para su candidatura a las Naciones Unidas, como hemos explicado esta mañana, que para otra cosa. Entraremos luego en el tema de esta rebelión de las comunidades autónomas contra ese mensaje de sanidad que pretende volver a recluir a algunas comunidades. Ya se han mostrado en contra del País Vasco, Madrid, Andalucía y Galicia, mientras el gobierno sigue diciendo que sus ordenanzas son de obligado cumplimiento. Vamos a ver cómo trasciende este tema. También entraremos en un tema muy curioso. Esa manía que está adoptando el gobierno de camuflar los cambios en impuestos en leyes que, en principio, no pintan nada. Pues ley antifraude, donde acogen, digamos, una subida de impuestos, sucesiones y patrimonio, entre otros. Finalmente, entraremos en un tema que siempre saben que dejamos para lo último, porque pensamos sinceramente que es gente a la que hay que hablar muy poco, que es el tema de Cataluña. De vergüenza, vamos a decirlo así de claro, hoy el fake news de la semana o del mes es, según los medios catalanes, que el Consejo de Europa ha decidido que hay que pedir a España que anule las sentencias, que saque de la cárcel a los presos, según ellos políticos, la realidad que un comité dentro de ese Consejo de Europa de Asuntos Legales y Derechos Humanos, o sea, un comité dirigido por un socialista, curiosamente, letón, ha pedido eso y se debe votar. Hombre, es aquello como decir que alguien en una escalera pide que se ponga ascensor y falta votarlo cuando nadie tiene un duro. Pues oiga, pues parece que no va a ir a ningún lado, parece un brindis al sol. Pero el independentismo lo ha convertido, cómo no, en su Leif Motiv de hoy, portadas, titulares, entusiasmo, orgasmos del independentismo. Como esta noche se oían alaridos desde el centro de Barcelona de algunos que pensaban que ya habían llegado al sumo, que habían llegado al éxtasis, la realidad. Pues hijo, lo de siempre. Alguien que le habrán pagado, pues que hace un informe sin pies ni cabeza. La fuerza del gobierno español, como siempre, de vergüenza, de no atajar estos temas antes de que salgan y den argumentos a esa mala gente que vive del dinero de todos. Si les parece, empezamos y empezamos, como hemos dicho, con un tema un poco personal. Hoy nos hemos enterado, gracias a una hormiguita, hay que decirlo así, claro, a la que agradecemos, lo hemos hecho por privado, que nos ha caído una conferencia hoy en la red de bibliotecas de Barcelona, una conferencia que, por lo que hemos sabido, se ha hecho durante muchos días y diferentes jornadas, donde aparecía un tuit nuestro, donde decía una cosa que creemos, al menos nosotros, que es bien certera. Nos referimos a un tuit, lo estamos buscando, a un tuit de hace unos meses, donde decíamos la nueva variante más contagiosa del COVID del Reino Unido. Hablamos de un tuit, no lo vemos muy bien, pero creemos que debe ser de enero. La nueva variante más contagiosa del COVID del Reino Unido, sabe la variante inglesa que se denomina, aparece en el primer país del mundo donde se puso la vacuna, que es el Reino Unido, donde fueron aprobadas las vacunas, recuerden, la primera del mundo, leemos el titular del país en utilizar la vacuna de Osfor y AstraZeneca, o leemos televisión española, el día V llega al Reino Unido, primer país en administrar la vacuna de Pfizer y Biotech. Hablamos de diciembre. O otra noticia donde dice, cepa variante del COVID nace en el Reino Unido. Pues este personaje, y lo vamos a decir con nombre, arroba Nereida Carrillo, pues ha fundado algo así como el Neutral o el Maldita Catalán, un personaje que había trabajado en TV3 y nos acusa de fake news. En un rótulo que hemos visto en una pantalla gigante, se dedican a eso tan típico en Cataluña y tan vergonzante de acosar a aquellos que no opinan lo mismo. Hombre, y lo decimos no con ironía, seguramente nos hemos equivocado en más de un tuit. Hombre, tenemos, creo recordar, para aquellos que no nos sigan en Twitter, estamos desde el lejano 2008 y llevamos más de 130.000 tweets. Hombre, si no nos equivocáramos en 130.000 tweets, sería para darnos de hostias, hablando mal. Pero, hombre, este parece que es obvio que no hay ningún error. La variante inglesa existe, el primer país fue el Reino Unido. Pues lo utilizan en esas reuniones de abuelos, de gente, de barrio, para menospreciar y acosar a aquellos que no somos independentistas. El personaje, una tal arroba Nereida Carrillo. Pueden tomar nota, Nereida Carrillo. Para nosotros, el típico personaje que, según hemos leído en su currículum, pasa por TV3, escribe en todos los medios prostituidos catalanes y le montan un chiringuito para poder sobrevivir, inventándose historias acosando a aquellos que no piensan como ella, convirtiéndose, el periodismo, en el arte de la prostitución con todas las palabras. Lo curioso, y aquí es donde vamos a pedir, y saben que no hemos hecho, creo, en más de 200 o 300 programas nunca, un favor, diríamos, casi personal, pero hemos visto ante nuestra sorpresa que quien patrocina este chiringuito es el consulado de la Embajada Americana en España. En Barcelona, perdón. Y lo que pedimos a esas hormiguitas que busquen el email del consulado o de la Embajada en Madrid y les pregunten por qué Nereida Carrillo, un independentista que ha dicho hace dos años que los policías pegaban a los catalanes, que ha dicho que era un referéndum legal, algo que ha quedado constatado que no lo era, por qué el consulado americano apoya con dinero de los ciudadanos americanos un movimiento independentista y un chiringuito independentista que se dedica a acosar de forma fascista a aquellos que no piensan igual. Pedimos a las hormiguitas que consideren oportuno que pidan explicaciones, como siempre decimos, educadamente a la Embajada y el consulado y que pregunten quién ha tomado la decisión de apoyar a estos chiringuitos independentistas que se dedican, como hicieron en la época de 1930 los nazis, de acosar a aquellos que no opinan como ellos. Creemos que estas cosas no hay que dejarlas pasar, creemos que hay que pedir explicaciones, creemos que debe hasta el propio gobierno desde la Embajada Americana, en Madrid, dar una explicación de por qué se paga el independentismo catalán para acosar a aquellos que decimos, nos podemos equivocar, pero en el caso de que ha mostrado que está documentado en Twitter, porque, como hemos dicho, nuestra hormiguita nos ha pasado la foto, acosar, asesinar socialmente a aquellos que no piensan como ellos. Y no lo vamos a dejar ahí, porque creemos que el fascismo se combate de esta manera, con educación, con palabras y pidiendo explicaciones, porque creemos que seguramente algún amiguito, alguna amiguita de este personaje o algún amigo suyo ha pensado que le hacía un favor y lo que hace es hundir la reputación de Estados Unidos cuando colabora con el independentismo de una forma, creemos, vil, sucia y desagradable. Si Estados Unidos, y nunca hemos entrado en este tema, considera que acosar civilmente, que asesinar civilmente, que mentir civilmente contra aquellos que no creemos en el independentismo es su nueva política internacional, pues no pasa nada, señores de la Embajada y señores del Consulado. Díganlo públicamente, digan Estados Unidos apoya el independentismo catalán, apoya a los creadores de fake news, apoya a aquellos que mienten deliberadamente. Y si no es así, levanten el teléfono, quiten ese dinero público de los ciudadanos americanos, del señor de Miami, del señor de Chicago, del señor de New Orleans, porque no debe estar para fomentar a esos que repiten el modelo fascista de los años 30 de la exclusión, que viven en sus chiringuitos. Uno ve su currículum y ha pasado por TV3, Diario Ara, todos estos medios prostituidos. Luego ha montado el chiringuito que apoyan unos y otros. Hombre, y a mí me parece muy bien que el Consulado americano y la Embajada americana se dediquen a estar atentos a todos estos temas, pero de eso, a poner dinero del ciudadano americano público a disposición del independentismo nos parece una auténtica barbaridad. Sabemos que hay oyentes en Estados Unidos, sabemos que hay oyentes incluso americanos, y estaría bien que preguntaran al Departamento de Estado si es normal que desde un consulado local en Barcelona se dé dinero de los ciudadanos americanos para acosar de forma fascista, para mentir. Les recordamos el tuit que hemos indicado para mentir simplemente para intentar humillar a aquellos que no pensamos lo mismo. Nos parece una falta muy grave, recordemos el tuit la nueva variante más contagiosa del COVID del Reino Unido aparece en el primer país del mundo donde se puso la vacuna y el titular de ese tuit en la presentación de esta señora recordemos arroba Nereida Carrillo es contenido bueno en catalán obviamente aquí los patriotas somos patriotas hasta el último momento contenido engañoso. Hombre nos sorprende porque la propia señora escribía un año antes hoy hace en catalán obviamente no vayamos a faltar al respeto hoy hace un año 2,3 millones de personas votaron en referéndum sobre el futuro de Cataluña se acuerdan ese referéndum falso que quedó demostrado que era mentira el 90% a favor de la República Catalana se acuerdan que se echaban votos encima de tal o sea una fake news de libro lo volverían a hacer dice y dice hace un año las cargas de la policía española hirieron a más de mil personas hombre se acuerdan los informes médicos que se demostró que era falso 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 pues esta Nereida Carrillo lanza fake news a favor del independentismo y acosa a gente que explicamos las cosas como son explicamos en este caso en tuit totalmente cierto ponemos en la misma respuesta la información del país televisión española si ellos son falsos que diga que ellos hacen fake news pasa que sabe que pasa que esta señora señorita o lo que sea vamos a decirlo así de claro no ha hecho nada más en la vida que vivir del dinero público ahora representa que es profesora de una universidad catalana ya sabemos el recorrido en este espacio de España que es escribe escribe en TV3 redacta en TV3 luego a los diarios del medio luego a las universidades independentistas una vergüenza un acoso propiamente fascista con nombre y apellidos Nereida Carrillo esperamos deseamos y nos gustaría que todas aquellas hormiguitas pueden verlo en el tweet aquellos que no acaben de ver el concepto los tweets de ella nuestros tweets escriban a la embajada y al consulado americano en este caso están en internet ponen consulado americano barcelona les aparece el email les aparece el tweet y les pidan explicaciones de por qué el gobierno americano porque no olvidemos el consulado no es algo independiente depende del gobierno americano se dedica a apoyar a esta serie de gente en sus chiringuitos que apoyan el independentismo y lo peor que pueden apoyar el independentismo cada uno hace con su miserable vida lo que le da la gana acosan de forma fascista a aquellos que no opinamos lo mismo creemos que es un asunto muy grave que nos atañe personalmente y por eso lo hemos avanzado en el programa de hoy porque creemos que es importante que estas cosas no queden ni en el olvido ni se dejen pasar porque si estas actuaciones fascistas en Cataluña no se hubieran dejado pasar en su momento no estaríamos hablando de lo que estamos hablando y esa es la realidad que algunos no acaban de entender y que hay que ser tajante con estos temas y propiciar no sólo que la embajada pida explicaciones al responsable máximo de haber dado dinero público de los ciudadanos americanos a este chiringuito de acoso sino que la propia universidad eso lo vemos como imposible porque está llena de independentista pide explicaciones a esta supuesta profesora de por qué acosa a alguien que simplemente cuenta historias y les aseguro y lo digo con toda la buena fe que seguramente hay tweets erróneos con más de 130.000 pero este precisamente no lo es a diferencia de los suyos que todos tienen forma y parte de ese independentismo nefasto que sólo sirve para que algunos algunas en este caso a cambio de dinero y eso sabemos todos que tiene un nombre cada uno le pondrá el nombre que quiera viven siempre de todos ya ven algunos algunas se abren de piernas otros se abren con la mano a escribir es la diferencia entre unos y otros el fondo el mismo dinero por hacer ciertas cosas pasamos de este tema más personal a un tema que nos afecta más a todos que es la crisis del gobierno que parece que se empieza ya a vislumbrar y que ha sido curiosamente filtrada tras este viaje a Libia ha filtrado en primera instancia la español se habla de una remodelación donde hemos confirmado con nuestras fuentes que estaríamos delante de unos cambios no significativos en el concepto parece que no se van a tocar los ministerios clave y que va a servir primero para permanecer Podemos en el gobierno pero reforzando curiosamente la figura de Yolanda Díaz el objetivo de esta remodelación es sacar algunos ministerios digamos así de claro inútiles aquellos que a duras penas nos costaría transmitir el nombre de los ministros y reforzar la imagen de Yolanda Díaz la de los másters curiosamente para encumbrarla ese liderazgo de Podemos que necesita el gobierno para intentar sobrevivir lo curioso es que plantean el escenario tras los indultos una situación que ya hemos dicho los indultos que parece que cada vez están más avanzados de cara al verano y que parece que no tienen todas consigo dentro del propio partido socialista es el punto de inflexión los indultos de este gobierno igual que el punto de inflexión del tema de Madrid o el tema de Iglesias fue Murcia el punto de inflexión de Redondo vamos a decirlo con claridad y Pedro Sánchez van a ser los indultos principalmente por dos temas uno que en el partido socialista está claro que no todo el mundo está de acuerdo con estos indultos la crisis del gobierno no hará mejorar esa posición y dos porque incluso dentro de Podemos curiosamente empiezan a salir voces que no acaban de ver ese movimiento cuando técnicamente una vez aprobados los presupuestos parece no necesario para seguir gobernando y lo hemos dicho más de una ocasión una vez aprobados los presupuestos el gobierno puede caer en cualquier momento eso es obvio pero está claro que aunque no apruebe ninguna ley en dos años no hay manera legal de sacarlo excepto que el presidente se vaya y hay un problema socialista que hemos comentado hoy con ese movimiento cada vez más claro de Sánchez y Redondo a partir de ahora Epi y Blas vamos a hablar de ellos de forma conjunta que están buscando ya la salida internacional y abandonar España y dejarla en la papelera porque su interés es únicamente fomentar su propio ego y se creen los señores del mundo visitas a países africanos con poco interés estratégico con España digámoslo claramente ya me dirán qué fuerza de negocio tiene España con Sudán por ejemplo fuera del petróleo y el gas qué fuerza de negocio hay con Libia donde hemos comentado que hoy se ha reabierto la embajada que ha estado cerrada durante este año bueno un poco anterior desde el 2019 y donde en el propio ministerio de asuntos exteriores todavía hoy se dice que no se vaya y que se abandone Libia pues no parece el lugar más adecuado para ir de vacaciones no parece el lugar más adecuado para hacer intercambios comerciales sobre todo cuando uno que cree conocer la historia de Libia cree conocer el territorio de Libia cada uno puede entender lo que le dé la real y puñetera gana cuando uno es consciente de que el propio gobierno de Libia no tiene bajo control todo el territorio imagínense ya no hablamos de Somalia o de Siria imagínense salvando distancias el cachondeo de España que cada comunidad fuera a su rollo pero no solo eso sino a tiros con la vecina y que viniera el presidente de Estados Unidos a Madrid para decir que vamos a hacer acuerdos con España y seguramente los catalanes los que fueran los andaluces los vascos que estuvieran a tiros cada uno en su tribu como en Libia dirían ¿y quién puñetas es este señor? para creerse poseedor de los derechos de un país que no controla nos referimos obviamente al presidente de Libia la estrategia de buscar aliados en África del Norte parece simplemente reforzar la teoría que corre las últimas horas de que Marruecos está planteando incluso retirar al embajador de España de su territorio expulsarlo estamos delante de una crisis grave y en vez de ir a solucionar los problemas tenemos al presidente buscando más problemas con el simple interés de potenciar su individual candidatura a Naciones Unidas donde recordemos el secretario general Gutiérrez acaba en 2022 su mandato casualidades llámanle como quieran pero lo hemos dicho muchas veces en política no existen casualidades y con gente como Redondo recordemos pasó del ajedrez a las damas al parchís y acabará en el solitario o jugando a las canicas todo es previsible porque parece que el señor el fulano vamos a decirlo así claro lo único que hace es mirar calendarios y decir oiga uno de enero del año que viene cambio de secretario de no sé qué oye Pedro vamos a solucionar y vamos a dar el salto al mundo mundial ya no tendremos un avión tendremos cinco aviones y daremos la vuelta al mundo y nos haremos fotos como grandes estrellas de Hollywood esa parece la realidad del presidente esa parece la realidad del fiel escudero Epi y Blas quieren dar la vuelta al mundo a costa ya no de los españoles que no tendremos ni dinero para pagarles la gasolina para ir a Libia a costa de los inocentes de los tontolavas del mundo mundial esa parece la realidad mientras deja un país en el desastre mientras hace unos cambios de gobierno para intentar elevar a Yolanda Díaz a esa categoría de muro de defensa que ya hemos comentado en alguna ocasión que ni es muro ni es defensa esperamos faltan ya dos semanas y media que alguien explique los masters porque la sensación es de un gobierno de delincuentes que mienten descaradamente y que cuando tienen un problema lo único que hacen es esconderse y huir es la realidad de los cobardes es la realidad de Pedro Sánchez e Iván Redondo se las dieron de inteligentes y realmente lo que hacen es tan patético y tan vergonzoso que solo se aprovechan de las debilidades para intentar prosperar prosperar en su mundo de ilusiones mientras la realidad es la que es y hoy hemos sabido que no hay nuevamente luz verde al turismo del Reino Unido en España afecta obviamente a Canarias y Baleares que pensaban que podían tener una temporada vamos a decir un poco más interesante que la anterior y que se vuelven a dar un encontronazo en la cara cuando el gobierno inglés obliga a cualquier visitante a España que solo venga por cuestiones imprescindibles y que guarde cuarentena a su vuelta un mal mensaje por cierto han añadido otros países ribereños del Mediterráneo y algunos consideran eso una victoria pero claro otros consideramos que cuando el turismo inglés uno de los mayoritarios en España no tiene luz verde para venir a España asistimos nuevamente a un fracaso del gobierno a un fracaso de la gestión de los ministerios en este país y claro uno entiende esta situación cuando escucha al Ministerio de Sanidad intentando obligar a las comunidades nuevamente a cerrar cuando consideren oportuno de una manera casi podríamos decir sanguinaria claro lo hemos dicho en alguna ocasión cuando lean política nacional intenten entender política internacional y uno lo que entiende es que pónganse en el lugar ustedes son británicos ven que el propio gobierno español intenta cerrar las comunidades y dicen oiga les vamos a dejar venir o es un riesgo a nuestros ciudadanos nuevo error del gobierno nuevo error de áreas al que por mucho que se hayan opuesto Madrid País Vasco Andalucía y Galicia recordemos Galicia años saco veo por cierto la realidad es que el mensaje que se transmite al exterior es España es un perdón pero ya es una hora tardía es un puto cachondeo esa es la realidad que transmitimos al exterior y es la realidad que no podemos negar porque imagínense ustedes quieren venir a estas cuatro comunidades Madrid Andalucía País Vasco y Galicia por citar unas Cataluña ya saben que no existe es decir Cataluña nos vamos a echar unas risas hablaremos luego de Cataluña pero ya saben que no existe claro tenemos a esta Nereida Carrillo haciendo el gilipollas pues imagínense como es Cataluña si hasta el consul americano le paga a esta gente imagínense pero imagínense que ustedes son turistas británicos y van a venir a España y dicen y escuchan la comunidad de Madrid País Vasco Galicia Andalucía niegan atender las explicaciones de España se lo explico de otra manera ustedes van a ir de vacaciones a Alabama y escuchan que el gobierno americano dice que se prohíbe ir a Alabama hombre excepto que tengan un cariño muy especial a Alabama yo creo que nadie va a ir a Alabama porque el gobierno americano dice que no se vaya y más cuando el gobierno en este caso el español dice que son de obligado cumplimiento a sus instrucciones aquí tenemos la manía de pensar mucho en local mucho en comunidades pero piensen en global piensen desde fuera a qué harían opinión a lo que diga la región de Varsovia o a lo que diga Polonia a lo que diga la región de Florencia o a lo que diga a lo que diga la región de París o lo que diga Francia creemos que la respuesta es obvia y eso significa una falta de coordinación una falta de transmisión de imagen y un error grave del gobierno español que pone la picota nuevamente al sector del turismo al que tiene totalmente abandonado eso sí el gobierno aprovecha como aparece publicado en el BOE la ley antifraude para meter subidas de impuestos por ejemplo como el impuesto de sucesiones entre otros el impuesto de patrimonio entre otros y el impuesto el ITP la realidad que cuando un gobierno esconde la subida de impuestos en otras leyes está nuevamente prostituyendo la realidad oiga si usted quiere subir la ley en la ley el impuesto de sucesiones el ITP o patrimonio simplemente haga una ley o dígalo vamos a subir el impuesto de patrimonio no lo meta dentro del impuesto de la ley antifraude porque da la sensación de que engaña y en este país y esto creemos sinceramente que es cosas de Iván Redondo en este país el engaño se ha convertido en el arte de hacer política y eso tiene un nombre y es Iván Redondo porque Iván Redondo no lo olvidemos es el máximo responsable es un primer ministro en la sombra y algunos todavía nos sorprende que haya ministros que acepten su cargo bueno lo que hace tener un coche oficial tener un piso oficial y tener un buen sueldo en su vida miserable obviamente lo que hacen con tal de mantener el ministerio porque lo lógico es que si tú eres ministro de un gobierno te niegues a atender a nadie que no sea el presidente del gobierno legítimo obviamente pero que te pongan un intermedio llamado primer ministro denominado Iván Redondo y que lo aceptes es cuanto menos una vergüenza digamos ética y moral a ver de ética y moral en el gobierno tenemos aquel que va a los clubs de carreteras tampoco vamos a pedir mucho más pero creemos que algunos ministros deberían tener claro que si su posición es ser miembros de un gobierno o ser esclavos de un primer ministro y eso denota el bajo nivel de algunos ministros y la realidad de este país que es la que es y aunque intenten olvidarlo no tiene cambio aunque bueno hablando de cosas de desgracia no podemos dejar de hablar de Cataluña el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que hay que ir contra el tema de Laura Borràs recuerda la presidenta del parlamento por el tema de haber dado a dedo contratos por cierto a un fulano que luego fue detenido por entre otras cosas tráfico de droga contratos partidos las amistades peligrosas que diría que el grupo musical pues parece que vuelven a estar de moda intentó escabullirse del Supremo al pasar de Madrid aquí pero obviamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña parece que no se va a inhibir de momento porque son hechos tan graves que no merecen ser olvidados hoy hay una anécdota que saben que aquí a veces las familias es complicado siempre hemos dicho que en Cataluña lo que funciona es un régimen familiar un régimen anterior a la revolución francesa digámoslo así que ha favorecido una serie de familias que se han en catalán se dice manegat es decir que se han acondicionado entre ellas para mantener el poder sea con Franco sea con el rey anterior como se llamara sea con quien sea con tal de mantenerse incluso con la invasión francesa del siglo pasado siempre han sido las mismas familias los mismos burgueses esos burgueses que decía Manuel Valls que aquí solo se hablan a ellos y a su ombligo mientras que en otros países han aprendido que hay que hablar con todo el mundo pues esos burgueses siguen siendo los amos y señores de Cataluña Cataluña no ha hecho la transición democrática bueno no ha hecho la revolución francesa ni de coña por mucho que digan de que nuestros vecinos son los franceses y habla un catalán la realidad es que no han hecho nada sino mantener esas estirpes familiares y hoy nos apareció una noticia curiosa el cuñado de Torra sí saben Torra ese señor que todavía nos echamos risas porque no hay otra que hacer ese señor que nadie sabe de dónde ha aparecido pues ese señor su cuñado ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por chorizar fiscalmente más de 170.000 euros chanchullo de terrenos o sea lo gracioso es que no estamos hablando de un señor que haya construido generado una empresa y que miren pues ha generado o ha gestionado mal pero al menos ha dado trabajo durante un periodo no no hablamos de unos terrenos que vende y defrauda es decir el típico chanchullero cutre vamos a hacerlo así cuatro años y medio el cuñado de Torra las familias de toda la vida esa es la Cataluña real que no hay que olvidar que es la que manda desde hace decenios y decenios en Cataluña los de siempre al desempra que dirían aquí los que se miran al ombligo los que son los dueños feudales de Cataluña los que llevan Cataluña a la ruina los que llevan Cataluña a la vergüenza ahora hasta el cuñado que ya tiene ironía de Torra pues a la cárcel suponemos que dirán que es un acto contra el independentismo y esto es un ataque de España no no señores es un chorizo que ha defraudado y que acabará en la cárcel Torra por los rollos que se montó ya ha sido inhabilitado quien se acuerda de Torra algunos nos acordamos antes de que estuviera en política porque como hemos comentado venía del mundo editorial y solo hay que leerse curiosamente la facturación de su empresa en el 2010 facturaba ahora hablamos de memoria pero facturaba a lo mejor ciento y pico mil euros y recibía de subvenciones ciento cincuenta mil euros o sea que todo lo que editaba era perder dinero porque todo estaba pagado por el gobierno de la Generalitat esa es la gentuza que gobierna que gobierna en Cataluña esa es la gentuza como esta y insistimos en el primer punto en Herida Carrillo que viven de lo catalán que viven del dinero de todos que montan chiringuitos para recibir subvenciones que roban las puertas y que encima creen que están defendiendo un modelo de país lo que están defendiendo es un modelo de bolsillo un modelo un modelo de choriceo pero lo catalán a veces tiene cosas más sorprendentes hoy en los medios catalanes independentistas esos tan prostituidos que a veces no saben dónde tienen y vamos a hacer una broma que no haremos que nos quitarán el programa donde tienen la entrepierna vamos a decirlo más finamente pues esos están diciendo la noticia que el Consejo de Europa ha presentado un informe para votar que liberen a los presos políticos y a uno le han pasado el informe bueno le han pasado la información hace un par de horas preocupados hoy esto es el fin de España porque no sé qué y uno se ha dedicado a mirar el puñetero informe y obviamente no es del Consejo de Europa es de un comité de asuntos legales y derechos humanos del Consejo de Europa con un fulano un letón por cierto socialista que sugiere que pide que se vote en el Consejo de Europa esa resolución que plantea entre nosotros un informe como puede haber miles pero el independentismo ya saca un pecho lo hemos comentado en los titulares estamos oyendo orgasmos por este barrio ya son catalanes ya nos reconocen Europa y no deja de ser otra fake news del independentismo donde inventan y soslayan y aceleran los organismos los cargos como si fuera una relación sexual de dos minutos perdón de ocho segundos que es la habitual en este mundo independentista porque realmente te das cuenta de que mienten como forma de vida y cuando eso pasa y lo peor cuando eso se convierte en el modelo del gobierno socialista de Pedro Sánchez e Iván Redondo a los que vamos a llamar siempre de forma uniforme Epi y Blas cuando eso se convierte en la forma de ser de un gobierno de cualquier país en este caso España hay un problema y muy grave en Cataluña acabaron en la cárcel en España la idea de Pedro Sánchez es acabar en Naciones Unidas representando al mundo mundial hombre yo les admito que si Pedro Sánchez acaba de secretario general de las Naciones Unidas este programa dejará de llamarse confirmado la Moncloa y se llamará confirmado Nueva York porque el cachondeo que vamos a tener va a ser inigualable y vamos a aguantar aquí años y años porque es inaudito que personajes como Pedro Sánchez que han hundido no solo la economía el turismo sino que han generado el mayor número de muertos en España en tiempo de paz y hay que decirlo así el mayor número de muertos en tiempos de paz no solo no estén enjuiciados no solo no estén como ratoncitos en la cárcel sino que encima se vayan a un lugar como las Naciones Unidas las Naciones Unidas fue un buen invento queremos recordar hablo en memoria en el 46 si me equivoco pedimos perdón es realmente un fracaso si considera ni tan solos a un personaje como Pedro Sánchez e Iván Redondo la simbiosis perfecta como meros candidatos a nada ojalá vote hasta Marruecos porque ya es triste y espero no parecer lo que no somos que hasta Marruecos se dé cuenta de lo que muchos españoles y muchos europeos no se dan cuenta con Pedro Sánchez aquí no vamos a defender obviamente a Marruecos como no vamos a hacer ningún país porque consideramos que lo primero y en eso podríamos ser hasta trampistas y alguno nos dirá ahora nos sacará el fake news también la nereida esta carrillo pero primero España y Europa y eso es así porque la política al final es así de vivir del cuento de ONGs y de quedar bien es muy bonito pero la realidad es que al final lo que interesa a todo el mundo es intentar vivir lo mejor posible estar orgulloso de tu país que es España y poder vivir lo mejor posible y actualmente está claro que Pedro Sánchez no solo no está orgulloso de nada sino que desea irse para intentar poner distancia porque lo peor es que se cree que lo ha hecho bien a pesar de más de 130.000 muertos de la mayor crisis económica en la historia de España y del desastre que va a dejar por mucha crisis de gobierno que haga esa es la realidad a día de hoy a viernes ya hemos dado un poquito de tiempo hoy le recordamos que le apetezca que consulte que pregunte a la embajada de Estados Unidos en Madrid tienen su email en la web al consulado general en Barcelona ¿por qué patrocina a gente como Nereida Carrillo que se dedica a acosar como los fascistas del siglo pasado de los años 30 en Alemania aquellos que no opinamos lo mismo mientras le permiten decir barbaridades sobre el referéndum o sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado alentando las fake news del independentismo que tanto daño han hecho a Cataluña nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana como siempre tienen el Patreon el canal la transferencia no vamos a cejar en nuestro espeño aunque nos ataquen nos ataquen nos ataquen lo hemos dicho en múltiples ocasiones nos da indiferente nos da igual y el día que nos abatan como somos una pieza codiciada pues nada pues no estaremos pero mientras vamos a seguir 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 y como siempre decimos obviamente seguimos conmigo